Como un limpio brillante cristal, como una dulce y tierra luz Ella convierte el día en noche, tiene el poder Ella lo tiene, tiene, tiene el poder, lo tiene, tiene, ella lo tiene Ella lo tiene, tiene, tiene el poder, lo tiene, tiene, ella lo tiene Ve la luz se refleja en ti, mira el sol está frente a ti Ella te convierte en un sueño, tiene el poder Ella lo tiene, tiene, tiene el poder, lo tiene, tiene, ella lo tiene Tiene el poder de cambiar su mundo, ella siempre es magia e ilusión Ella lo tiene, tiene, tiene el poder, lo tiene, tiene, ella lo tiene Tiene el poder de cambiar la luz Ella lo tiene, 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 tiene el poder Es 윤cob Wish Cuando ya, pues el poder de cambiar enUD Gracias por ver el video.